Moradores del sector Olimpia en esta ciudad denuncian el mal estado que se encuentra en sus calles, las cuales no están asfaltadas y poseen profundas grietas. De que la calle no sirve ninguna, principalmente la principal, que da pena, que ya ni los motores casi pueden caminar. Mira la situación como está aquí adelante, que está lleno de tierra, lleno de basura, de toda porquería aquí dentro del sector Olimpia. Mira allí, hicieron una zanja para entrar un agua y toda la tierra está ahí tirada. Entonces, no hay nada bueno aquí en el sector Olimpia. También se quejan por la deficiencia en la recogida de basura. El barrio está perdido de todo. La basura la recogen cuando llueve para arriba, te oyes. Y se recuerdan que existe el sector Olimpia, mandan un camión a recoger la basura. Mira cómo está ahí el entradero, perdido de hierba. Y la gente está, oye, que no haya que hacerlo. En cámara, José Ramón Hilario para NTN, Joan Nicordero.